Las nuevas subvariantes de la Omicron, denominadas BA4 y BA5, están disparando los contagios por coronavirus en las últimas semanas en la Comunidad Valenciana y en otras regiones de España. Ante esta situación, la Generalitat Valenciana aconseja el uso de la mascarilla en espacios interiores mal ventilados y en los que haya aglomeración de gente. En estos momentos, la incidencia acumulada entre los mayores de 60 años supera los 1.000 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes. Y aunque el uso de la mascarilla ha dejado de ser obligatorio en todo el territorio nacional, hay lugares donde sí se debe llevar mascarilla, como son los centros médicos o el transporte público. Debido al aumento de casos por COVID en la Comunidad Valenciana, hay personas que deciden seguir llevando la mascarilla. Yo tengo precaución, lo tengo todo bien, ¿me entiendes? Y entonces sí que por aquí, pero cuando entro a un sitio y esto, me lo pongo esto y tengo otra. Pues porque soy muy mayor y aparte de cuidar a los demás, me cuido yo porque tengo 81 años y tengo que cuidarme. Porque no me la voy a quitar hasta que no desaparezca el virus. Yo no me la quito porque prefiero morir de otra cosa que del virus. Los expertos calculan que entre los jóvenes esta transmisión puede ser cinco o seis veces mayor. Hay tres hospitales que están situados en riesgo alto por el elevado número de ingresos por COVID. El Hospital General de Alicante, el Hospital General de Elche y el Hospital de Orihuela. Chimo Puig ha insistido en que no habrá más restricciones para frenar la nueva ola del COVID y en que quienes aún no se han puesto la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus lo hagan.